A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. El incendio sucedido a la altura del kilómetro 77 de la carretera libre Tijuana-Ensenada puede ser un acto vandálico exprofeso. En los deportes, Águiles Marina se impuso 24 a 18 a Grizzlies para calificar a la ronda de semifinales. Padre se impuso a Bravos por ajustado marcador de 16 a 15 en partido válido por la categoría preiniciación. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente. ¡Gracias!